¡Hey! ¡Qué gusto que estás aquí! Estás a punto de registrarte para nuestro evento abierto donde tenemos comedia, ilustración y qué otra cosa puede ser. Si tú quieres subirte al escenario, cuenta una historia de tres minutos o quizá hay otro formato que quieras explorar, escríbeme. Escríbeme para poder coordinarlo. Puedes dejarme un inbox en Comedia en Berlín o Paulina Lara Franco. Nos vemos ya. Estás a punto de reservar. Hazlo. Solo son dos euros en la puerta líquidas tu boleto completo. Y vamos a pasarla súper bien riendo, conectando en español. Nos vemos en Z-Bar. A las 8 abrimos las puertas. ¡Hasta pronto!